Y lo peor es que solo los jovencitos te conseguís. Eso no te interesa. Y Mirna, yo paso todo el tiempo con los niños, vivo con ellos. Yo les ayudo a hacer sus tareas. Ay, la verdad es que al final hay que aceptarlo, pues. Mirna, a mí siempre me ha preocupado esa parte en la que el chamaco te tiene casi mi edad. Ay, no exageres. Cómo no, sí está bien mayor. Sí, es que sí, o sea, honestamente sí está un poquito mayor. Y la niña lo escogió como novio, entonces yo siento que tengo un poco de temor todavía. Sí, obviamente, pero no te preocupes, cariño. Pero mira, lo bueno es que tiene dinero. O sea, eso al menos no le va a faltar a la niña. Ya, que a nosotras pues... No le está costando, no le está costando a la universidad. No vayamos a obtener ganancias. No, bueno, pero eso me preocupa a mí. Que la niña se descuide de lo que estamos ahorita, nosotros sacrificando bastante porque le decían no es parante. Pues es verdad. Y parada. Y menos esa carrera que ella. Y no voy a querer yo que vaya a salir con un domingo 7, así es la abuela. No, no, no. Pero no te preocupes. O sea, yo me encargo, yo voy a hablar con ella. Tiene que cuidarse. Va. Sí, porque... Esa es mi... Que el chamaco se dijo, casi de mi edad no está a tu problema. Vos me vas... Ah, no. Yo te llevo unos 6 años. Ya vas inventando. Yo pensé que eran 6 meses. Quisieras. Bueno, alto es para abajo. Bueno, ya voy. Ya casi estoy. Miren, me puede prestar esos tacones usted. ¿Qué? Como he hecho las perfumuras. Le sale la búsqueda. Y van a necesitar ese tacón. Bichos, vayan a jugar un rato. Yo quiero estar aquí. ¿De qué? ¿Van a hablar? No puedo. No puedo. Estás linda, pero vayan a jugar un rato. Si ya son recortados. ¿Qué me deje ganar? Dígale, ¿por qué? Vaya. ¿Quién me vetas, Léne? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, amor. Bien, bien. ¿Vos qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? 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 Porque, ajá, me piden más detalles de tu vida y yo le digo bien, no lo voy a decir. Y además que no le contigo que tenés hijos, porque sí, tengo miedo de que no lo voy a decir. Sí, te entiendo, Linda. Y, pues sí, los dos estamos en una situación diferente y difícil, la verdad. Yo creo que vos sabés que si esto se hace un poco más formal, incluso, de lo que ya es, mi prioridad son ellos, y si no son mi prioridad. Sí, ya sé. Y si tus papás llegaran a decirte que no puedes estar con una persona con un hijo, pues no tengo que elegir lo que hay. Mi papá es el que me dio una idea así, de que hay que buscar una persona que no tenga compromiso, ya sabes. Te entiendo. Te entiendo, porque vos todavía te estás formando, estás estudiando en la universidad, y yo está bien, pues yo creo que te tenés que superar y no tenés que depender de lo que yo pueda dar. Sí, sí. Así que, solo eso quiero que sepas que ese parcito que están ahí, son mis número uno, y, claro, que vos sos bien importante también. Me traigo un mensaje. Es la mamá, la mamá de los niños. Mirá, me dice, trae, ya, sí, sí, sí. ¿La vas a llevar? Lo voy a llevar, me puedes esperar un ratito. Sí, pero tú vas a esperar una sombrita. Si querés, vas a ver una sombrita. Esperamos una sombrita y ya voy a venir solo para ver. Gracias. Yo. Es que vos, tú no es pésimo, Armando. Mirá, pero cómo me van a pedir a vos. Vladimir, también tú no con tu hermana. Armando Vladimir, Silva Nieves. Este niño ya llegó su mami. ¿A dónde? Vamos, vamos a ver, sí, ven. Mi mamá. Dile, papá, ¿por qué no pudo doblar bien ahí? No sé de qué gran cara. ¿Y a dónde está? ¿En la cafetería? ¿A usted? ¿O en la cafetería? ¿O en la tierra? Mi atención. Vamos, no te vayas miedo de tu hermana toda la vida burlándote de ella. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Hola, mami. ¿Cómo está, mami? Hola, mami. ¿Cómo está, mami? No sé qué estás, no se importa. Gracias, siéntate. No, 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 fíjate que me tengo... Siéntate, me vas a despreciar. Siéntate. Un ratito. Sí. No te estoy despreciando, solo tengo que ir a hacer unas cosas, mi amor. Ah. Este, ya vengo. Bueno, más tarde me avisás a qué horas paso por ellos. Ok. ¿Oíste? Ajá. Cuídense, su bote, cuártense bien. Adiós. No buenas tardes, hermanos. Adiós, papá. ¿Y qué andamos haciendo? Ahí andamos jugando pelotas. Jugando. ¿Y tu papá qué estaba haciendo? Sí, estaba. Ahí andaba con la Melissa. ¿Quién fue la Melissa? Nos llevó con la novia. Sí, no estoy mintiendo, la verdad. No, hijo. Dejé que la niña me explique, que me cuente. Sí, uh, ando a trabajar. Ah, una morenita, andaba unos tacones bien bonitos. Andaba bien chula el pelito suelto y... O sea, que es la nueva conquista de tu papá. No, eso no viene. Sí. Ok. ¿Qué te exhibos? Mira, sí, es un doblo bien. ¿Vayan a pedir un pancito o qué quieres comer? Un frappé. Pizza. Nombre frappé. ¿Vayan a pedirle? Ven, ven, ven. Es la de Mujeriego, como siempre. ¿Te gomo la papá? Sí, sí, sí. Vaya, ya vamos a ir. Mi amor, ¿no sabes? ¿A dónde vamos a llegar? ¿O no iba, incluido yo? ¿Cómo no? Yo le dije a mi papá que si, como ya dejaste a tus hijos, que si puede llegar a la casa y él me dijo que sí. Ok, increíble. Le van a tener comida, está rico. Por fin. Vaya, mi amor, solo espero que cuando tu papá me conozca, ya sabes que mi prioridad número uno son mis niños. Disculpame que te lo repito tanto, mi amor. No, pero espérate. No le vamos a contar eso. ¿Qué tenés? ¿Todo bien? Vaya, está bien. Entonces me presentas y todo bien. Y yo con gusto. Vamos, amor. Vamos, amor. Ay, qué tenés. Amor, estoy bien contento porque damos este paso de conocer a tus papás. En realidad es algo que estaba esperando. Hace ratitos. Enojados, por cierto. ¿Hace ratitos? Mi amor, no me pongas muy nervioso porque ya voy. Imagínate, todavía es tradi sintiendo nervios, puro bobo. Sí. Es normal ser ser humano. ¿Qué pasa el camión? Pues sí, amor. Contéstame, por favor, mi amor, porque con estos camiones aquí me dan un poco de miedo. ¿Aló? Páseme a decirte, por favor. ¿Quién es usted? Soy Mirna, la mujer de... Disculpe. Ahorita se lo puse. Páseme, por favor. Hola, Mirna. ¿Cómo es eso que la mujer de él? No lo estoy. Mira, vení a traer los niños, por favor. Tengo algo bien importante que hacer. ¿Pero por qué, Mirna? ¿Cómo me haces esto? Acabo de dejártelo. Que vengas a traer los niños, por favor. ¿O hay algo más importante que eso que yo? No sé, eso te pregunto yo. ¿Por qué te los acabo de dejar? Es más importante lo que te... Sí, pero tengo algo importante que hacer. Por favor, vení a traer. Ah, entonces sí es más importante que los niños. Oye, no sé cómo me hace esto. Para vos, ¿qué es más importante que los niños? ¿Por qué no los querés venir a traer? Nada, nada, amor. Ya voy a pasar por ahí, amor. ¿Por qué no los querés venir a traer? Ya te dije que ya voy a pasar por ahí. Apurarse, pues. No me estás diciendo eso. Ahorita. Ya llego por ahí, entonces. ¿Cómo me hace esto? Solo, disculpame, por favor. Yo no esperaba que pasara esto, amor. Tranquila. Disculpame. Pero ahora no vamos a poder ir porque están tus hijos. No lo puedo ir. No lo puedo ir. Sí, no lo puedo ir. Ah, hay otra ocasión. ¿Qué pasa? Disculpame, en serio. Hola, ¿qué pasó bien? Mucho gusto Con que ese es su nueva conquista Por ahí es que no tenés tanto tiempo de estar con los niños, ¿verdad? No tenés tiempo para compartir con ellos, ni nada Mirna, ¿quién? Y lo peor es que solo jovencitas te conseguís Eso no te interesa Y Mirna, yo paso todo el tiempo con los niños Vivo con ellos Yo les ayudo a hacer sus tareas Yo los crío Vos los venís a ver un ratito Y yo soy el responsable de esos niños Desde que terminaste conmigo Pero ya no te has conseguido una mujer de verdad Porque esa es una niña ¿Qué te pasa? Es mucho más mujer que vos incluso Ya no me dejaría por un tipo ahí Que se aparezca con un par de billetes más No, de verdad ¿Dónde están los niños? Dámelo ya, si querés O ando, ando Llámalos ¡Vladimir! ¡Chilita! ¡Paola! ¿Qué pasó, pa? ¡Chilita, no me digas! ¡Chilindrinita! ¿Y la pelota? ¡Uy, tan lleno! ¡Tío pollito, mi amor! ¡Tío pollito, mi amor! ¿Qué es lo que tienes que ir a hacer? ¿Qué es tan importante? A ver ¿Qué es lo que tienes que ir a hacer? ¿Qué es lo que tienes que ir a hacer? ¿Me beben la entrega a los niños? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a mi mamá? Sí, andate ¡Movete más! ¡Cállate, Mirna, hombre! ¡Respetada! Como que no fuera una mujer adulta, vos y madura Yo hago lo que se me da la gana Bueno, hacer lo que se te dé la gana Entonces ya me arranaste el día No sé, no es la idea Bueno, contame, Vladimir ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué le pasó? ¿Estaba enojada? No estaba Pues sí, pero ¿por qué está enojada? Yo creo que ya sabe ¿Qué le dijeron a tu mamá? Esta dicha paja Le dicen que andaba a buscar la nueva conquista ¿Vos también le dijiste? No, yo no dije nada Yo solo me quedé Conquista Y es una conquista ella para vos Que no sabes cuánto tiempo llevo con ella ya No sé Lo veo Si le he contado, corazón Debe estarse haciendo Pero y no es la verdad No, mi amor Pero es que usted no tiene que andar ventilando mi vida ¿No? Usted solo tenía que Sí, pero usted sabe que no me gusta que le diga nada de mi vida a su mamá Su esposo Mire que como me la chamarrió toda la pobre Melisa Vayan a jugar, mi amor Vayan a jugar Llévalos a jugar, por favor Ya me tengo tiempo ahorita para estar aquí Así que dejen de pelear ¡Metiche! ¡Deja! Vladimir, como que no tenés 16 años ya casi Es que bicho, como se comporta como que fuera bichito Ay, a mí me hacen reír a pesar de todo Ay, mi mujer, no es rara Todos los planes nos arruinó hoy Más que como yo iba a acomodar en el carro Te digo, mi amor, todavía es Perdón, perdón Si, 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 si Bien, por Saludos a todos Ya me marie No, yo voy a dormir Mejor bajate un MC Ah, no, pero me vas a hacer muy duro Apo no, apo no, apo no No, no, mamá Pabbie Pabbie Pabbie